Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Conkes Que como vemos está en coreano, ahí tenemos el titulito también en coreano Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, bueno tenemos aquí estos tres disponibles Ya nos dicen, ninguno está fácil, están todos medianamente llenos Por lo cual uno cualquiera Y ahí marcamos para comenzar, vamos a ver los anuncios, lo cerramos Y ahí lo tenemos cargado Vemos ahí una cartita y al otro lado tenemos mejora Al principio clicamos para saltar la conversación Y a ver de qué trata esto, ahí tenemos nuestro personaje de nivel 1 Nos da nuestra primera carta, 578 de vida, 62 de ataque Aquí tenemos las misiones Y nos vamos a nuestra primera batalla A ver, qué tenemos por aquí, bueno solo tenemos un hueco, no tenemos tampoco una gran cosa Pero un hueco y un personaje, con lo cual viene siendo lo mismo Ahí entramos A ver nuestra base, base enemiga, lo dicho lo tenemos este Veamos aquí abajo las taminas, simplemente ahora arrastramos Ahí lo mandamos, no me deja ponerlo ahí, me obliga a ponerlo aquí en este lateral Pues nada, ahí lo dejamos Y ahí tenemos a nuestro caballer Bueno aquí tenemos también la vida que podemos hacer cuando consiguimos Nosotros tenemos que arrastrar, correcto Arrastramos ahí entonces Y vemos como le daño Me van a destruir la basecilla esta Ahí aparece el tronero una vez más Y un nuevo aliado Ya no tenemos más enemigos Con lo cual esto ya está completado Vemos como han atacado ya la base Y ya está listo Listo Nos piden ahora nuestro nombrecillo de personaje También podemos ponerle aleatorio en el dadito Vamos a ver, lo ha cogido sin problemas Ya nos lo ha puesto ahí arriba A ver, más misiones A por un nuevo enemigo Creo que seguimos solamente con un personaje No, nos han dado ahora aquí también Una catapulta Y otro guerrerito O sea, atacamos Catapulta Ahora tengo que esperar Yo primero mandaría un guerrerito Pero bueno Soldadín que diga La habilidad pues mejor la guardamos por el momento Este dice que ataquemos a este de aquí Lo focuseamos Ahí juntamos cuatro Vale, ya nos obliga a mandar a uno por aquí Eh, no me dejas focusear ahora Que este de aquí Juntamos otros cuatro Y mandamos aquí al otro caballerito Por aquí arriba Bueno, solamente quedan esos de aquí abajo Ya deberían de caer ahora rapidito De hecho ya están fuera Y ya tenemos este mapa limpio Lo malo de la catapulta Es que se mueve lentísima Pero bueno Tampoco se tiene que mover mucho Porque ya vemos que desde aquí Ya le puede Dar al castrito Otra misión sería más completada Por aquí teóricamente Tenemos que reclamar algo Aunque solamente podemos Hacer los primeros del tutorial Venimos aquí al caballero Y vamos a equiparle Más 3% de algo Vemos ahí más vida Más ataque Equipamos aquí todo esto Ya no hay más Cerramos No sé si alguno más Este, el enano Este que nos acaban de dar Me dice que le podemos poner Más equipamiento Bueno, solamente tenemos Ese trajecillo Por aquí ahora A ver qué nos dan Bueno Esto es para la primera recarga Ey No tienes que tener que marchar Estamos para abajo Y ahí vemos que Ahí tenemos los regalitos Que nos dan A ver Check-in diario Bueno, si somos VIP Joder Pues no sé por qué se cierra del todo Cada vez que intentamos Chequear algo Cien Moneditas Y se acabó El de aquí arriba Por el momento nada Vamos a ir a nivel 8 Ese es el check-in semanal Teóricamente deberíamos De poder reclamar uno Y... No El otro botón Bueno A ver si me dejas ahora Ahora me salen también Estos dos aquí Y... El azul Ahí estamos Teóricamente Aquí podemos reclamar algo Por aquí no hay nada Y vamos para abajo Yo creo que esto es por nivel Y no lo hemos alcanzado De nivel Con lo cual No podemos aún reclamar nada Este conmigo Vemos que es de tiempo de juego Para recargar A ver Tú me das No, es para la primera recarga también Por aquí Luego nos dicen También por aquí tenemos más pendiente Vamos a ir al inventario Bueno, ahora nos obliga a entrar aquí A esta dungeón Vamos a ver Formación Tenemos aquí al enano Y otra catapulta más Bueno, yo pondría que la amiga esta Aparte vemos que es más avanzada De 5 estrellas y tal Pero... Por el momento El tutorial no nos deja Así que no la podemos chequear Bueno, empezamos con la catapultilla Que la pongamos aquí en el menú 34 Hace mucho daño Vemos el tiempo que tenemos Y para rendirnos Esa catapulta está más que fuera Bueno, ahora ya vemos Quiero invocar al que ha liado esto Para reventar a todos Y nosotros vamos a ir poniendo El enano no lo pide mucho Es lo bueno que tiene Y ya el gigante este El orco este Ya revienta aquí con todo Este vienes de 5 estrellas Otro caballerito más A este le falta uno Ahí quedamos de la catapulta Y ahora ya solamente Lo que dan aquí las habilidades No sé si las habilidades Le dan daño a la base No creo Por si acaso chequeamos Bueno, esa parte hay un enemigo Al que le da un poquito de daño Ella solamente queda la base esta Que ya cae ahora Bien, nuevo nivel Nuevo equipamiento A ver, me vas a obligar a hacer algo Puedo seguir a mi bola Y no, no se olvide Hemos desbloqueado aquí ahora Para invocar Nos dejan aquí alguno gratis El personajillo este Vale, aquí tenemos otro más gratis Gemas tenemos 150 Muelas tenemos un montón A ver si podemos hacer invocación de 10 Quería hacer una de 10 de oro Pero no nos dejan Solamente tenemos de 10 por gemas 10 de oro no hay Qué mal Bueno, pues nada Seguimos ahí Por aquí Vamos a ir aquí para aquí al amigo En principio creo que tenemos aquí todo Una vez que tenemos todo Podemos aquí avanzarlo Más vida Bueno, tampoco es que le mejorara ahí Una gran cosa Pero sí le ha mejorado un pelín Más equipamiento Pues para ti Y se acabó lo que se daba Por aquí misióncillas Conmigo Más experiencia Y fuera Por este otro lado Sigue esto de cansino Bueno, ya llevamos aquí el 8 Con lo cual ¡Ey! Reclámame este Fuera tú Ese por el momento no lo quiero abrir Quiero venir aquí A ver qué más me das Más misióncillas completadas Fuera Mochilita Bueno, tenemos esto para usar Uno Vender por 10.000 monedas Sí Dame mis orecios Y este nos da 2.000 cada una Vendeme todas Esto no los quiero vender Y se acabó Y por ahí se acabó No sé si aquí tenemos algo más Porque esto ha sido aquí pesado Me hice 8 No, hasta el 18 no podemos reclamar nada Aquí tenemos también el costillo Este pendiente Esto lo vamos a bajar ya Para que no moleste A ver Nuevo equipamiento Armadura para ti Y por aquí abajo Este también te podemos poner Pues más armadura Luego aquí podemos desbloquear esta zona Bueno, pues para aquí Os cuento un poquito la historia De la nueva zona Vemos ahí la misióncilla Sigue avanzando aquí nuestro amigo Y ahí vamos a atacar Si es esta mina que nos consume Vamos a poner aquí a esta Vemos ahí los avanzados Se ponen en verde No sé Vale, es que ese es nuevo Podemos quitar Yo qué sé A este Una catapulta Y ponemos a uno de estos Y ahí entramos Ah no, ahí limpiamos A entrar es ahí Dar aquí Bueno, pues ya lo pongo bien Vale, ponemos a este Caballeros Quiero a los dos Que son los que tenemos avanzados Quiero un enano Porque lo pide mucho Y uno de cada de estos Venga Ahora sí Marcamos ahí para atacar Cuatro Arqueras Que no quería tampoco Mandarlas aquí Desde primeras Porque es una arquera Pero vamos a chequearla A ver qué hace Ciento Concho Vemos su habilidad Los convierte en piedra Los convierte en piedra Aquí los amigos Espérame a este Lo que no sé Es cuánto tiempo Podrá usar su habilidad O simplemente Solamente la puede usar Una vez Pero es interesante Vemos que el survival No, no lo puede usar Puede usarlo cada X tiempo Vemos ahí A la vuelta A usar otra vez El lujazo Esto tuviera que tener También algún tipo de habilidad Bueno, podemos usar También nosotros Esto por aquí No sé si agarra mucho daño Realmente Bueno, la ha bajado un poquito Vamos a ir invocando más De hecho ya vemos Que esta ya la tenemos Completada Vemos que la nueva Arquerita esta Nos viene de lujazo Hay que mejorarla Tenemos que mejorarla Bueno, esto está completado Ya nos indican aquí Más mejoras No sé si podremos Bueno, si dice que veníamos por aquí A esta otra opción Y aquí simplemente pues Hacemos blips Podemos hacer Nos consuma interés de energía Subimos de nivel Para sacar el equipamiento Más que nada Vemos ahí Fuera Ahora venimos aquí A los personajes En este caso Yo iría a esta Espera que aquí No en su auto equipe Tenemos que ir poniéndole Pero bueno Solamente le falta este Piezas para mejorarlo No tenemos Para subirlo aquí A más estrella Está aún en una estrella Necesitaríamos Vamos a sacar 40 vidas De ese personajillo Vamos a mejorar Aquí ahora el enano Y tu turno No sé cuántas Vale, se lo ha ido Por el momento se queda ahí Esto lo podemos reclamar Y A ver, esto no estaba antes Que va Para recargar nada Para recargar nada Por aquí tenemos otro más gratis Una ruedita Gemas no tenemos Con lo cual Yo creo que nos tocaría Ir ya por la siguiente Bueno, aquí me dice Que podemos poner aquí Las rueditas A que nos han dado Por aquí a la catapulta Bueno, aquí tenemos Las misiones Esto nada Debemos de seguir Con las principales Por el momento Ahí vamos Vamos a echar Nuestra última parte De allá Ya dejamos tal cual Bueno, podemos poner aquí Uno más Nos dicen Pos, 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 pos Ponme Al enano Venga Que no pide mucho Caballero Venga Contra Medusa Congelado Este parece más duro No, sí Se lo ha cargado Se lo ha cargado De un golpe Realmente Ha usado la vida Yo pensaba que estaba Que no le había hecho Prácticamente daño Sino más bien Fue todo lo contrario Se lo cargó De un golpe Vemos que la Medusa Es la polla Vamos a seguir invocando Es que es la hostia Es la mejor entre todos Con mucha, mucha diferencia Y este ya vemos Que ya lo tenemos Completado Sin más A este le podíamos mandar Focusear aquí Ya directamente Y bueno En principio Nada más Nos vemos Chavales Chavales